Hola, buenas noches. Comandado por el coronel Manuel Ramón Montes Arache, estos soldados decidieron voluntariamente seguir a su líder. El nombre de Hombres Rana infundía respeto entre los soldados de San Isidro e incluso entre los norteamericanos, dadas las intrépidas acciones que comenzaron a desarrollar desde los primeros días de la contienda con las cuales causaron las primeras bajas a la 82 División Aerotransportada del Ejército Invasor. Esta es su historia. Nacieron cuando en 1957 Marcos Tobias Soncini, italiano, le sugiera al entonces jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, Almirante Rafael B. Richardson, la idea de crear un equipo de comandos navales similar a la décima flota MAX de la Marina Italiana que combatió contra los ingleses en el mar Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, neutralizando importantes unidades navales inglesas. Para desarrollar operaciones de comandos contra posibles enemigos del régimen, pensando sobre todo en los gobiernos democráticos que rechazaban la dictadura turillista. Los preparativos para integrar este grupo de comandos se comenzaron a mediados de 1957 por llamar a preselección 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas y se hicieron pruebas que luego se decidió que estos hombres pertenecieran a la Marina de Guerra por la naturaleza del cuerpo élite de donde nace el nombre de Hombres Rana. Estos efectivos fueron entrenados por siete instructores traídos desde Italia, de los cuales dos de ellos, Victorio Tudesco e Ilio Capocci, habían participado de forma destacada en la Segunda Guerra Mundial, en la décima flotilla MAX y en el ejército italiano que peleó contra los ingleses en Etiopía, respectivamente. Un grupo de expertos soldados italianos que pertenecieron a una unidad élite de paracaidistas italianos, expertos en el manejo de explosivos y tácticas de combate, asalto, reconocimiento, infiltración, entre otras especialidades de comando, eran los encargados de los entrenamientos de los ranas. El último, Elio Volpi, se encargaría de la preparación de combate cuerpo a cuerpo, enseñando técnicas de jiu-jitsu. La primera promoción del Cuerpo de Hombres Rana fue egresada el 24 de octubre de 1959 y la segunda el 25 de febrero de 1964. La tercera ya estaba lista, pero la graduación no se realizó por el estallido de la Revolución. Pueden contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como isdongra y al correo historiadg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.